esta es una montaña rusa muy emblemática que tuvo el récord a la montaña rusa con más inversiones con un total de 8 y el looping vertical más alto con 36 metros hoy os hablaré de la majestuosa Dragon Can esta montaña rusa como ya sabréis se encuentra en PortAventura Park en el área de China la atracción fue diseñada por el ingeniero Burro Stenger fue abierta junto con el resto del parque y el día de su inauguración batió el récord del mundo en inversiones con 8 y el loop vertical más alto del mundo con 36 metros el récord de inversiones estuvo en su posesión hasta el año 2002 que fue batido por la atracción Colossus de Thor Park en Reino Unido que los situó en 10 inversiones el récord de altura en un loop vertical lo perdió en marzo del año 2000 con la inauguración de Super Mark Krypton Coaster en Shift Flash Fiesta Texas con un total de 44 metros posteriormente otras montañas rusas han superado también dicha marca las vías son rojas y los soportes son de color azul la distribución de los trenes es de 7 filas por tren con 4 personas por fila tiene una capacidad total de 28 personas por tren una de las características principales es el pre drop que se trata de una pequeña caída alrededor de un metro o dos después de la subida o lift y antes de la bajada principal que sirve para reducir la tensión en la cadena que sube el tren al evitar que los vagones delanteros del tren hacia abajo mientras los traseros estén aún enganchados en Dragon Camp después de la precaída hay un pequeño recorrido con un giro hacia la derecha que abre paso a la primera gran caída después del cierre de temporada 2011 la atracción fue repintada los soportes se han pintado del color más azul que antes un azul eléctrico que esto se ha hecho pero para que predomine más con la nueva atracción que se inauguró Sambala también se pintó la vía dado que la pintura estaba muy desgastada y parecía de color más bien naranja que rojo los colores de los trenes han sido reemplazados por una única textura en todos por igual sin distinción alguna combinando diferentes colores llamativos como el azul el verde o el amarillo y naranja y otros colores Dragon Camp estuvo cerrada durante toda la construcción de la montaña rusa Sambala con la que se cruza un total de cuatro veces que duró toda la temporada de navidad de 2011 en los inicios de la temporada 2012 se abrió del 6 al 16 de abril después no se volvió a abrir hasta la inauguración de Sambala su tematización está basada en un templo chino a la entrada de este se encuentra un portal con el logo de la atracción sujetado por dos columnas con dos dragones una vez dentro del edificio de las colas nos encontramos una cabeza de dragón gigante situado en el medio del edificio rodeado por las colas para llegar a la estación tematizada en un templo chino se pasa por un puente el edificio de colas y estación junto al restaurante Cantón y el trato imperial forman la gran plaza de la china imperial reproducción de la ciudad prohibida o el palacio imperial de Pekín en China ahora toca hablar un poco del recorrido de la atracción una vez nos montamos en el tren el recorrido empieza en una curva a la derecha con una leve bajada y subida para encarar el sistema por elevación de cadena que nos sube hasta la cima situada al 45,1 metros por encima del suelo tras un giro a la derecha emprende una bajada en gran pendiente de 49,1 metros a una velocidad de 104,6 kilómetros por hora suficiente para encarar el gran loop vertical de 36 metros de altura acto seguido viene un diving loop un 0 g roll y un gran cobra roll después de estas cinco inversiones llega a los frenos de seguridad en medio del recorrido una vez pasados los frenos hace una bajada en curva pasando por debajo del primer gran loop vertical enlazando otro pequeño looping y luego un giro de 270 grados muy peraltado por encima de las vías del tren a bastante altura para encarar unos costos entrelazados va seguido de una curva de 180 grados para encarar los frenos finales donde se reduce la velocidad para entrar de nuevo en la estación después de recorrer 1.269,5 metros en apenas un minuto y 45 segundos con 8 inversiones 9 Juniors 9殺os 10 11 12 16 14 15 15 15 16